Iván Duque critica a Petro por bajo PIB de Colombia. La economía está petrificada. El ex presidente de Colombia Iván Duque lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro y aseguró que la economía del país está petrificada. Sus comentarios se dieron luego de conocerse que el PIB nacional apenas creció 0,6% en 2023, muy por debajo de las expectativas del mercado y del propio gobierno nacional. De hecho, los menos optimistas afirmaban que la economía se expandiría al 0,8% o 0,9%, pero en su lugar la cifra estuvo por debajo de esas previsiones. De acuerdo con el DANE, esto respondió a la reducción de sectores claves como la construcción, pero también a una importante contracción en la inversión privada. ¿Por qué Duque dice que la economía de Colombia está petrificada? Ante esto, el ex presidente Iván Duque fue enfático en decir que la economía está petrificada en referencia al gobierno de la cual jefe de estado, Gustavo Petro. De hecho, lanzó fuertes reparos contra el gobierno asegurando que ha atacado la inversión, creando desconfianza y perseguido al empresariado en Colombia. También afirmó que los bajos resultados económicos se replicarán en 2024, lo cual también prevé en diversos analistas de mercado, quienes plantean que el PIB solo crecería entre el 1% y el 1,5%. De otro lado, Duque afirmó que en administración hubo importantes subidas del PIB por cuenta de políticas proempresas y pro crecimiento. En el 2021, esas mismas medidas nos permitieron el mayor crecimiento de nuestra historia, y para agosto del 2022, la tendencia alcanzada nos permitió lograr el segundo mayor crecimiento de nuestra historia", dijo el exmandatario por medio de su cuenta de equis. Y agregó que la economía está petrificada por cuenta de que muchas de esas medidas se desmontaron, lo cual llevó a que en el 2023, Colombia alcanzará el peor crecimiento en años, excluyendo la crisis mundial del COVID-19. Incluso fue peor el crecimiento del 2023 que en el año 2009 en plena crisis financiera mundial, anotó el exmandatario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.